Saludos de nuevo. El Gran Tag ha ideado últimamente unos circuitos espectaculares. A ver si alguien te inventa a ti una personalidad. Pero a pesar de su talento, la prensa se concentra más en la actitud del novato que en sus habilidades. Gracias. Por eso su único patrocinador es Umami. Biff, tu micro hecha humo. ¡Lo sabía! Verás, tiene que pasar de verde a rojo, Biff. De verde a... No quiero tener que repetírtelo. Gracias al estilo y al éxito de Tag, están empezando a salirle, fans. Llevo todo el año esperando esta carrera. Aquí, Skid Plate corre en casa. Va a ser genial. ¿Qué es ese chirrido tan molesto? ¿Lo oyes? Yo no oigo nada. Ahí está otra vez. Sigo sin oír nada. ¡Oh! Es tu voz. Vayamos a pie de pista. Skid Plate nos muestra algo de deportividad. ¡No! Se ha llevado un chasco en la línea de salida. Eso ha estado totalmente fuera de lugar. ¡Claro, Gary! Y Papá Noel lee tu carta cada año. ¡Lotos! ¡Listos para correr! ¡Tres, dos, tres! ¡Aaah! Adiós! ¡Claro! ¡Gracias! 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 Tag se lleva la victoria y deja a Skid Plate con unas horribles quemaduras del asfalto. En serio, eso tiene que no leer. ¡Gracias! 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 Aquí Gilbásquez, con el vigente campeón de la MRC Expreso. ¿Estás evaluando a los demás pilotos? ¿Qué pilotos? Yo solo veo idiotas disfrazados. Sin embargo, tú eres tan maravillosamente bella como la Venus de Milo. Y encima con brazos. Podrías responder a la pregunta. Y tú podrías venirte a mi villa de la Toscana a comer granos de café de mis preciosos zapatos italianos. Y así es él, Expreso, el vigente cretino de Moth Nation. Vigente campeón, querrás decir. ¿Seguro? ¡Amediato! ¡Ataca! ¡Ah! ¡Quítame, quítame, no! ¡Ah! 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 ¡Ah!